Pero lo dudo, conmigo te decías en el aire Volabas en caballo blanco al mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me hació Chicos, estamos aquí en el concierto de Cristian Castro Así es, es que estamos poniendo en caos a todos Porque nos vinimos aquí a la Plaza de Toros Para que escuchen un poco de estas hermosas canciones Que la verdad es que empezamos medio romántico Les llevamos como por la tercera cancioncita Pero está poniéndose muy bueno el ambiente Y es que ahorita van a ver a todo el público Cómo están cantando, bueno, bailando Las mujeres gritando, como deben de ser señores Que sigan con nosotros aquí en Caos por la noche ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos, seguimos con más del especial de este concierto De Cristian Castro en Cancún Como ustedes pueden estar escuchando a preciosas mujeres Esta canción es para todas ustedes Vuelvanme a querer Ay, dolor, ya me volviste a dar Y si no me has dado Pues ya me volviste a dar otra vez Porque oigan Vean nada más qué escenario Qué escenografía Y qué manera de interpretar Obviamente Muy al estilo de En este momento es cuando todos ustedes Allí en casa sacan el celular Y lo empiezan a mover de izquierda A derecha Ay, Dios mío Sigan disfrutando Solo en Caos por la noche ¡Muchas gracias! Chicos, pues estamos disfrutando todavía del concierto de Cristian Castro Y si miren nada más con quién te encontré Con mi queridísimo Jerry Rivera Hola Jerry ¿Cómo están? Oye, ¿cómo están? Qué gusto encontrarlos Como siempre En los mejores eventos Si no puede ser la excepción Aquí con el gallito feliz Que ya checaste Que ya no es tan gallito Ya se pintó de negro el canico Bueno, un poquito Igual y creció un poco Un poquito Ni se nota La verdad Oye Jerry, ¿te está gustando el concierto? Sí Un poco de calor Como pueden ver Estamos sudando Pero a gusto, a gusto La verdad es que Padre el concierto Y la verdad es que lo mejor Que la gente Se está divirtiendo Y veo por ahí Muchas admiradoras Y mucha gente Chavas que ya está aventada En el calzón Así es La verdad es que Sí están súper animadas Bailando Bueno, le gritan Que mucha ropa Dios mío Esto se pone cada vez mejor Muchas gracias Jerry La verdad es que Nos vamos a seguir pasando aquí Y seguir aquí En Cancún Sin duda alguna Estamos viviendo el caos En el concierto de Cristian Castro Y en este momento Me encuentro con Paola Beltrán Y Walter León ¿Cómo se la están pasando En el concierto de Cristian Castro Aquí en Cancún? Muy bien Muy divertido La verdad es que Está en un ambiente muy bueno Y pues A todo le queda Muy bien Oye, pero ya acá la comadre La veo más que inspirada ¿Verdad? Desde que empezó Con la primera canción Yo así de Ay, que le pasen el trapito Por favor ¿A poco no? Claro A mucha gente le encanta Cristian Está loca por verlo Casi casi sube al escenario Está padrísimo ¿Cuál es tu rola favorita De Cristian? Azul ¿Nos cantarías Un pedacito para Caos por la noche? Sí Azul Porque este amor Es azul Como el mar azul Listo Ah, bueno Un pedacito nada más Oigan, algún saludo Que quieran enviarle A toda la gente Que ve Caos por la noche Sí, pues Vean este programa Está muy bueno Muy divertido Y pues Muy bien, eh La verdad Buenísimo Tú, preciosa Algo que le quieras comentar A las cámaras de Caos por la noche Pues Quiero mandar el saludo A mi mamá A mi papá No Les recomiendo que ven el programa Está padre Es muy juvenil Chéquenlo Yeah Pues bueno Las voces de los expertos Han hablado No le cambien Seguimos con más En Caos por la noche Yeah No le cambien No le cambien